Estar tan lejos de ti Y me mata el alma No te tengo y ya no tengo paz ni calma Si no estás conmigo nada me motiva No hay razón para querer seguir estando viva Quiero verte y yo te necesito tanto Tú eres el único que puede calmar mi llanto Lo he intentado ya mil veces No hay manera De hacer que este corazón ya no te quiera Quiero vivir solo contigo Recuperar lo que he perdido Quiero por fin poder amarte y ser feliz Si no es así Quiero morir Si no he de verte Quiero morir Porque perderte Dos veces en La misma vida Es mucho más Que suficiente La misma vida amarte y lo único que he hecho es extrañarte si no he de volver contigo yo lo siento ya mi corazón no aguanta tanto sufrimiento quiero vivir solo contigo recuperar lo que perdí querido quiero por fin poder amarte y ser feliz si no es así quiero morir si no he de verte quiero morir porque perderte dos veces en la misma vida es mucho más que es suficiente que es suficiente es suficiente que es suficiente y y que es amps Gracias.